Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, jóvenes y adultos, útiles deportivos, ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda, llevamos 10 años haciendo la obra y este año cumplimos 11 y estaremos tramitiendo en vivo por nuestra plataforma para que más niños y más gente necesitado tenga una sonrisa y eso lo puedes lograr tú suscribiéndote a nuestro canal. No tiene que dar dinero, solamente suscribirte, compartir los videos para que más personas se suscriban y podamos ayudar a más personas. En las informaciones, hijo del ex pelotero Jorge Bell fue discriminado en restaurante. Recuerden que le expliqué en el buchinchando de lo que sucedió, pero ya hubo un comunicado y las cosas van mejorando. El clima en la República Dominicana para hoy, clima soleado, estará soleado con temperaturas caluradas, estará bueno para los turistas y todas las personas en la República Dominicana. Recuerden que la República Dominicana es un país de un ambiente de verano el año entero. Es un ambiente de calor, lo que los turistas realmente quieren. La tasa en las informaciones, la tasa del dólar y el euro para el día de hoy. Para el día de hoy, la compra está al 54.60 del dólar y la venta al 56. Y del euro del 57, la compra y la venta a 61. Esa es la tasa de hoy en el dólar y el euro en República Dominicana. Fuerte temblor de tierra de 4.6 se registra este lunes en San José de Ocoa. Que Dios meta su mano y la bendición llegue a República Dominicana, a todos los lugares del mundo, donde quiera que haya una persona que Dios lo bendiga y le dé mucha vida y salud. Avatar 2 gana esta tuya a mejor efectos visuales. Ustedes saben que esa película ha dado de qué hablar y es una de las cosas más importantes que ha surgido hoy en día. Natu Natu de RRR gana Oscar a la mejor canción original. Lo veo bien, bien, bien. Eso es una estatuta bien ganada. Y la actuación de Rihanna en los Oscars del 2023 con su canción Life My Up. Life My Up. Eso fue de la cosa importante. En los premios también. Todo la vez, en todas partes, gana Oscar a mejor película 2023. Eso, esa película, mucha gente han hablado de esa película y que dicen que fue muy buena. También Brendan Fraser se lleva el Oscar al mejor actor de, al mejor actor por la ballena. Eso fue Brendan Fraser. Ustedes saben, el actor, muchas, muchas informaciones importantes que tenemos. La cinta Navarrete se alzó con el Oscar al mejor documental. Excelente, 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 excelente. Ustedes saben que en los Oscar ayer, Lady Gaga socorrió a un camarógrafo que cae al suelo mientras tomaba fotos. De ella misma tomaba fotos cuando ella vio que cayó, que es un acto muy bueno. Ella vio que cayó. Ella fue a ayudarlo a parar. Para que ustedes vean que es lo famoso. Eso, no como mucha gente dice, que es privado. No, ella es famoso de calidad. En el Mundial de Béisbol, el artista puertorriqueño, que se retiró de los escenarios, Darry Yankee, hizo el lanzamiento de la primera bola. Al igual que el presidente de República Dominicana, en el partido de Dominicana, hizo el lanzamiento de la primera bola también. En las informaciones, Pinocho de Guillermo del Toro, Oscar a la mejor película de animación. Pinocho siempre ha sido tema de qué hablar. Tema de qué hablar. Siempre esa película ha sido tema de qué hablar. Y muchas personas, muchas personas les gusta esa película animada. Hayan tres semisumengibles de la FARC en el sur de Colombia. Bueno, hay problema ahí. Hay problema. Hay problema. Famosos desfilan en la alfombra de los Ocas 2023. Ustedes saben que es mucho famoso. Ahí estaba la Dominicana. La Dominicana dando vestido. Dando vestido. Hay que apoyar a los dominicanos. Ustedes saben, muchas actrías y actores. Ustedes saben porque esos son los premios Oca, los mejores premios. Información dolorosa, pero tenemos que darla. En Punta Cana, hayan hombres muertos dentro de vehículos con disparos en la cabeza. Wow, eso es una noticia lamentable. Que Dios lo tenga en la gloria. Y nuestra condolencia de nuestra plataforma. Feliz Jotibichón, les mandamos nuestra condolencia a sus familiares. Por ahí anda un chito. Es un bochinchito de lo de David Ortiz. David Ortiz respondió y puso claro a muchas personas que andan poniendo eso. Porque Ramírez relajando puso algo. Que David se le llamó a bebé. Pero entonces los americanos se fueron a bebé porque ayer perdieron de México. Los puertorriqueños se fueron a bebé porque perdieron de Venezuela. Entonces, el que pierde es porque se fue a bebé, porque se fue a fiesta. No, mi gente. Tienen que entender que el deporte unos ganan y otros pierden. Otra información importante. Sepultan reto de la leyenda del béisbol Jesús Rojas Aló. Ustedes saben, el dominicano Jesús Rojas Aló ya fue sepultado. Mucha gente está dando informaciones que recomiendan evitar viajar a México en este momento. Las autoridades de Texas han recomendado a la ciudadanía evitar viajar a México en este momento. Informó el Departamento de Seguridad Pública, DPS, por su sigla en inglés. La violencia de los carteles de la droga y otra actividad delictiva representan una importante amenaza para la seguridad de cualquiera que cruce a México en este momento. Afirmó el director del DPS, Steven Macro. Bueno, mi gente, es una información que las damos porque la gente tiene que saber que lo que sale en la noticia y las informaciones que se dan. En Filillo TV Show damos todas las informaciones para que estén informados de lo que está sucediendo en el mundo. Otra noticia muy dolorosa es ocho migrantes muertos al naufrojar un bote frente a la costa de California. Wow, que Dios lo tenga en la gloria, descansen en paz y nuestra condolencia a sus familiares desde la plataforma Filillo TV Show. Son noticias que duelen, pero hay que decirlo. Pero vamos a algo bonito. Los nicaragüenses están disfrutando del Mundial de Béisbol a pesar de que su equipo perdió. Ellos estaban celebrando, gozando, bailando y esa es la actitud. Porque también hay que celebrar que ellos están participando del Mundial. Y también hay que celebrar, no solamente cuando se gana, también cuando se pierde, porque usted está compartiendo y está disfrutando de un evento que todo el mundo quisiera estar ahí. Todos los países quisieran estar ahí. Todos los países, ustedes lo saben, en el Mundial de Béisbol todos quisieran estar. Israel le ganó a Nicaragua. Pero ellos celebraron y están disfrutando porque un equipo tiene que ganar y otro tiene que perder. Y en estas informaciones siempre estamos al tanto de todo lo que sucede. 30 migrantes desaparecidos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo Central. Que Dios los protege y los guíe. Esperamos que estén con vida y puedan aparecer. Que Dios meta su mano en ese momento tan doloroso que están pasando familiares de esas personas. Y le mandamos mucha vida y mucha salud. Y que Dios meta su mano en todo este proceso tan doloroso que están pasando esas personas. Mandaito. Mandaito. Servicios de delivery en las romanas. Solamente estamos en las romanas. Servicios de delivery. Cuando tú quieras hacer tu compra. O que te compren una comida para tu comer. O que te paguen la factura, el teléfono, el agua, la luz, cualquier cosa. O que te envíen un paquete en República Dominicana. O también te sirven de mototaxis. Seriedad, puntualidad y seguridad. Mandaito. Servicios de delivery. Llámalo 809-928-0078. Y ahí te puede comunicar y puede resolver cualquier situación. Cuando usted quiera comprar su casa en Nueva York. Solamente tiene que comunicarse a Ariel Peña. 646-358-0738. O a Raymond Vázquez al 718-662-9191. Si le dice que lo viste en Filillo TV Show. Te hacen asesoramiento gratis. Para la compra de tu hogar. Usted sabe una casa, un apartamento en cualquier parte de Nueva York. Loa, el la Brooklyn, Queen. En cualquier parte de Nueva York. Ellos resuelven todo. Y te buscan el mejor hogar. Para tú descansar. Y estar feliz en lo propio. Vivir en lo propio. Es vivir en felicidad. Vivir en felicidad. Cuando tú quieras ponerte tu pestaña, tu trenza. Solamente tienes que visitar AK Narbar Fusion Boutique. Ropa de venta. Monederos. Perfume. Maquillaje de todas las marcas. Postura de pelo. Trenza. Limpieza facial. Tintado de cejas. Postura de pestaña. Estamos ubicados en la calle Héctor Renegil, número 29, tercer nivel. La Romana, República Dominicana. Redes sociales. Ada.coqueta. Arroba.coqueta. Boutique. Guión bajo 2. O te puede comunicar al 809-742-0229. Cuando tú quieras comprar ropa original en una boutique de calidad. Solamente tienes que visitar Claudio Jaguarín Amor. Castillo Marquez, número 79. La Romana, República Dominicana. Reggie Denkel. 829-643-6192. En sus redes sociales. Cuando usted quiera comprar ropa de paca. Solamente. Tiene que ir. A. Gigi Closet. Gigi Closet. Estamos ubicados. A Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle. Doctor Ferri, número 112. Al lado de la Casa de Azúcar. Y frente a Chiquicuna. Ahí tú compras las mejores pacas. O tu ropa de paca. Originales. Desde 50 pesitos. Y los viernes. Hacen un viernes loco. Que mucha gente lo visita. Y se disfruta bastante. Porque tú compras todo lo que necesitas. En Gigi Closet. Cuando quieras comprar. Todo para tu hogar. Solamente tienes que visitar Osvaldo Variedades. De todo nuevo y usado. Vendemos. Estufa, nevera, lavadora. Y todo para el hogar. Cortina, sábanas, ropa. Todo para el hogar. Nuevos y usados. En variedad de Osvaldo. Te puedes comunicar al 809-235-9131. O visitar Gastón Fernández del INE 124. Detrás del Chola. Frente al Play del Chola. Ustedes saben. Si ustedes llaman. Se comunica con Osvaldo. Él le da la ubicación. Y llega más fácil. Y ahí ve lo que necesitas para tu hogar. Recuerden que. Osvaldo Variedades de todo nuevo y usado. Es tu mejor opción. Y en lo mejor expreso. Bendiciones.